Mi novia me dijo a mi no me lleves amor mio ¡Ey! 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 En el oscuro no hay nada, no te preocupes negrita Que el diablo no llegara, porque está todo en calmita En el oscuro no hay nada, no te preocupes negrita Que el diablo no llegara, porque está todo en calmita Esta es mi negra y no hay nada, esta es vera, te lo juro Esta es mi negra y no hay nada, esta es vera, te lo juro 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 Esta es vera, te lo juro